¿Quieres mejorar tu alimentación? Entonces, pre-Smart Diet, la dieta favorita de los clientes de Gera. Smart Diet es un plan de alimentación saludable diseñado para personas como tú que quieren mejorar su salud y perder peso progresivamente. Empieza a mejorar tu calidad de vida desde hoy ingresando a gera.com.pe y descubre todo lo que tenemos para ti.